Acuéstate. Si me va a pasar, es normal. Tengo que fumar. Bajo por una cajetilla rápido y regreso. ¿Sabes si vino Gustavo para quien no esté bien preocupada? Una mujer nunca termina de conocer a su marido. ¿Por qué me ves así? Tu cabello. Ah, sí. Yo sé llorar muy bien. Y de eso se trata tu negocio, las monedarias de llorar. Pues soy la mejor. ¿A quién le lloras? ¿Se te murió alguien? Perdiste algo. Te dejó alguien. ¿Qué te está pasando? Pasa que soy una mujer desesperada, buscando el amor de su vida.